Ahí te mandé para habilitar el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias Marcelo. Realmente, bueno, soy más que bendecida con esta invitación y gracias por la confianza. La verdad que este negocio tiene un plus de conocer gente maravillosa. Así que gracias nuevamente. Y felicitaciones a todos estos héroes que se levantan tempranito. Que se levantan tempranito. Yo hoy cuando abrí los ojos lo primero que pensé dije ¿Cuántos estarán en la misma situación abriendo los ojos? Y diciendo ¿para qué? Pero sí, el ¿para qué vale la pena? Vale el esfuerzo, el levantarse temprano, el aprovechar el día. Uno se levanta con otra energía. Y bueno, lo que yo quiero hablar de hoy no es nada nuevo. O sea, es lo que ustedes ya vienen escuchando a lo largo de 42 charlas anteriores. Más todas las del super madrugón anterior. O sea, no es nada nuevo. Pero sí, lo que les voy a compartir es un poco mi experiencia y lo que yo hago. Porque acá, amigos, tenemos que facturar. Acá entramos a ganar plata. Vamos a empezar y a hablar en criollo. Acá entramos a ganar dinero. Podés ser, a lo mejor, muy idealista y decir, no, yo entré por el cuidado del medioambiente. Perfecto. Yo entré por comprarme un barco. Perfecto. Pero todo eso lo vas a lograr si facturás y si tenés dinero. Entonces, acá hay que facturar. Nosotros, a veces, al principio le teníamos un poquito de cosa, ¿no? Decirle a la gente que había que facturar. Entonces, le hablábamos del consumo. Y cuando hablábamos de la venta, lo decíamos hasta rapidito y medio como en tono más bajo, ¿no? Porque nos daban cosita. Hoy lo tenemos que decir sacando pecho. Esto es un negocio y hay que facturar. Facturar, entraste a ganar dinero, por lo tanto, tenés que facturar. La facturación, acá, va a venir de distintas formas. Ya está muy repetido, pero no importa. Lo vuelvo a reiterar, porque en la repetición siempre algo queda. Entonces, lo primero que tenés que hacer es tu consumo. Eso ya es indiscutido. O sea, ya ni vale la pena que nos detengamos en hablar del consumo personal. Porque si no, es una incoherencia total, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a estar hablando de un negocio de facturación, de consumo, y no lo estás haciendo vos? Entonces, lo primero es comprarte los productos para que vos los consumas, los conozcas, te enamores de los productos. Y después, eso te va a dar seguridad y te va a dar autoridad a la hora de recomendarlos y de venderlos. Sí, vamos a hablar con las palabras apropiadas. De venderlos. La palabra recomendación está muy buena porque uno recomienda, sobre todo, con más fuerza, lo que conoce, lo que la experiencia te deja. Entonces, yo, por ejemplo, digo, acá el consumo es prioritario, ¿verdad? Pero también la venta. Y la venta, la venta es algo maravilloso porque te da dinero ya. Y esa venta te va a dar dinero ya, pero no te da libertad. La libertad te la va a dar el enseñarle a los otros a facturar. O sea, cuando vos enseñás a otras personas a hacer lo que vos estás haciendo, eso es como crear la maquinita, como crear un sistema de facturación. Si vos creás un sistema, quiere decir algo que se hace repetitivamente y sin estar vos, vos creás ese sistema de facturación, es como que creaste la maquinita y apretás ON y la maquinita factura sin que vos estés. Eso te da libertad. Y acá te voy a contar una anécdota muy pequeñita, pero para seguir después en el tema. Yo antes, por ejemplo, cuando yo tenía cuatro farmacias, ¿no? Soy farmacéutica, tenía cuatro farmacias, tres en Neuquén y una en la cordillera. Y cuando en una oportunidad, ¿no es cierto que mi abuelita se muere mi abuela? Que yo, para mí, mi abuela fue un ser muy especial que yo amaba profundamente. Se muere y en ese momento estaba de turno en dos farmacias. Y Salud Pública no me autorizó a cerrar la farmacia porque había dos farmacias de turno. Y tenía que viajar a como Rivadavia, que yo soy de allá, o sea, 1.200 kilómetros. Por lo tanto, mi farmacia, que me había dado tanto estatus y que yo me creía, con un ego tremendo, no me permitió ir a despedir a mi abuela. Y eso me quedó como una espina, ¿viste? Pero cuando ya pasó el tiempo y creé el negocio y construí el negocio y la maquinita de facturación empezó a funcionar, porque ya la gente empezó a duplicar lo que yo estaba haciendo, ¿qué pasó? Yo, el anteaño pasado, mi papá se enferma, está varios meses enfermo. Yo, por ejemplo, en tres meses viajé todos los meses, cuatro veces por mes a Comodoro en avión para estar con mi papá. Los últimos días estuve 17 días al lado de él, despreocupándome del negocio, despreocupándome de todo. Sin embargo, yo miraba el celular y veía cuántos puntos aumentaban, cuántos facturaban. ¿Por qué? Porque mi maquinita de facturación, ese sistema estaba funcionando, aunque yo no estaba. Eso te da libertad, amigos. El tener el sistema, el crear la maquinita de facturación te va a dar la libertad por la que vos soñaste. Pero para tener esa maquinita, vos tenés que ser coherente y tenés que primero hacerlo vos, facturar vos. Y si yo te digo que lo hagas porque es una cuestión de coherencia, a ver, yo creo que cuando uno no hace las cosas, por ejemplo, no facturás, no vendés, se nota. Se nota. Es como que hay mal olor, ¿viste? Como que hay mal olor y la gente lo siente. Bueno, es como si te pusieras perfume sin bañarte. A la larga se siente el mal olor. Bueno, lo mismo, lo mismo es cuando vos decís hay que facturar y no lo haces. Por eso te digo, acordate de esto. Se siente mal olor cuando vos no haces las cosas y decís que hay que hacerlas. Por eso te invito, te invito a que hagas, a que te animes. Yo no sé cuál es el motivo que te va a impulsar. Yo te voy a contar brevemente cuál fue mi motivo para que vos también busques tu motivo y te animes. Y después te voy a dar un tip que a mí me ayudó a facturar también en los meses que la facturación baja. Mirá, yo, como les dije recién, tenía farmacia, tenía un ego muy grande. Pero la vida se encarga a veces de darte unas cachetitas y te da un tironcito. Y vos cuando te golpea la vida vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde estoy parada? ¿Para dónde voy? Bueno, eso me pasó a mí como le pasa a tanta gente. No hay nada raro en esto, ¿no? Y es un aprendizaje tremendo, tremendo. Yo en mi vida jamás, jamás, jamás había pasado por situaciones tan difíciles. Porque, como yo digo, a veces cuando uno está en una situación de mucha carencia y vas progresando y vas progresando, te sentís cada vez mejor, mirás para atrás y decís cuántas cosas que logré, ¿no? Qué bueno. Pero cuando vos estás medianamente bien, que no te falta nada, que creciste económicamente, que tenés un montón de estatus y un ego que Dios me libre, y de buenas a primeras aterrizaste, como me pasó a mí, que por una gran estafa que tuve, perdí todo, ahí dije, toqué fondo y dije, ¿y ahora qué hago? Y me acordé lo que había dicho Miguel una vez que había venido a Neuquén. Porque Miguel hace años viajó a Japón, porque Japón era el país que más facturaba, y él, en esa época que estoy hablando, ¿no es cierto?, del año 96, 97, Miguel viajó a Japón a ver qué hacían los japoneses. Y él sacó la conclusión que los japoneses vendían. Se fue a España, aprendió a vender, porque imagínense, un gerente, una persona de ese nivel tenía que salir a vender. Entonces aprendió una línea de productos, que fueron los filtros esprim. Se hizo embajador de marcas, sabía sobre el filtro todo, se puso a vender, buscó una estrategia, fíjense lo que digo, buscó una estrategia, la armó a esa estrategia y se largó a vender. Después, con esa experiencia, viajó a Neuquén. Cuando viene acá a Neuquén, nos dice, nos junta en casa, y nos dice, bueno, miren, muchachos, acá tenemos que vender. Yo hice esto, nos hace todo el cuento, acá hay que vender. Lo miramos con una cara, yo digo, ¿cómo que vender? Si nunca nos dijiste esto, siempre dijiste que había que consumir. Bueno, pero acá, para tener plata en el bolsillo, hay que vender. El que vende, tiene siempre dinero en el bolsillo. Eso nos dijo. Bueno, se fue. Yo pensaba entre mí, ¿y ahora de dónde? Bueno, pero como les decía, la vida se encarga a veces de hacerte crecer por otro lado. Entonces, cuando me pasa esta situación de quedar tocando fondo, me viene a la memoria lo que había dicho Miguel, acá hay que vender. Y eso depende de vos. Entonces dije, si es cierto, y esto depende de mí, lo voy a poner en práctica. No me quedaba otra. Entonces, ¿qué hice? Busqué, me enamoré de la línea de productos, me hice embajadora de la línea de productos. Vos elegí la línea que quieras. Mi consejo es que te orientes a Nutrilite. Pero no es solo Nutrilite. Nutrilite puede ser la base, porque hoy todo el mundo consume Nutrilite por una cuestión de prioridad. Hoy todos están pensando en la salud. Así que, y a mi juego me llamaban, ¿no? Imagínense Nutrilite. Pero tuve que golpear puertas con otra línea. Entonces la aprendí bien. Y eso es lo que yo también te quiero decir. Nutrilite tiene que ser tu base. Pero aprendete otra línea. Hacete embajador de marca. Brand ambassador, como le decimos. O sea, que sepas para arriba y para abajo todo. No hace falta la fórmula química y eso. Porque lo importante es los beneficios que vos le vas a dar a la gente. Y por otro lado, busca un motivo. Amigo, busca un motivo. Si no te animás a hacerlo, descubrí tu motivo. A ver, ¿por qué lo vas a hacer? Si vos tenés un motivo que te queme, que te revuelva las tripas, lo vas a hacer. Mira, en ese momento cuando dije, bueno, tengo que salir. Porque una cosa es despachar detrás de un mostrador en la farmacia. Que venían con una receta. Vende cualquiera. La cosa era salir a buscar el cliente. Entonces ahí busqué mi motivo. Y mi motivo fue, primero era salvar mi casa. Que ya se la llevaban el banco. Y que gracias a Dios lo pude salvar. Y el motivo primordial era darle la universidad que mi hija, justo ese año, se iba a La Plata a estudiar. Y yo tenía que costear, nada menos que odontología, la carrera tan cara. Entonces ahí no hubo excusas. Ahí dije, Betty, o lo haces o lo haces. Y mi sigla siempre es LQSN. Lo que sea necesario. LQSN. Lo que sea necesario tenía que hacer. No me iba a perdonar en la vida no haber dado a mi hija el sueño que era ser odontóloga. Hasta el día de hoy me dice, mamá, qué feliz que soy. Gracias, gracias y gracias. Pero, ¿qué tuve que hacer con eso? Salir a vender la que tenía estatus. Y salí a tocar timbre. No me quedó otra. Y es como comentó Marcelo al comienzo. Yo no te estoy diciendo que salgas a tocar timbre. Porque hoy hay muchas más herramientas. Muchísimas. Pero a lo que voy es que hagas LQSN. Lo que sea necesario, amigo. Y claro que me costó. Busqué un barrio. Me fui caminando. Porque ya había perdido el auto y todo. Y tuve que tocar timbre. Y lo digo porque realmente lo hice. Y tenía que tocar el timbre. Y la primera vez, después de seguridad, aparecía un resorte que me bajaba la mano. Y otra vez, y otra vez se me bajaba la mano. Hasta que tuve que cerrar los ojos, apretar los ojos y ver la cara de mi hija. Que no le podía decir que se volviera. Porque si yo le decía eso, me iba a sentir frustrada como madre. Vi la carita de ella y toqué timbre. Y eso es. Reviví el sueño. El sueño. Eso es, amigo. Vos buscate algo. Algo que te impulse. Que hagas lo que sea necesario por eso. Y animate a vender. Porque la venta después te va a dar muchas satisfacciones. La maquinita de facturar te va a dar la libertad. Pero si vos no vendés, no vas a tener buen olor a la hora de contarle. Entonces, ponete ese perfume. Bañate primero. Ponete perfume y sé coherente. Entonces, cuando empieces a vender, Después le vas a encontrar el gustito. Porque a mí el primer hombre que me abrió la puerta, me compró. Pero yo siempre vendí en combos. Nunca vendí una sola cosa. No sé, se ve que la necesidad. Dios me iluminó para que... No, yo iba a ver. Si hago semejante caminata, no voy a ir por un producto. Entonces, me llevaba tres combos. Tres combos. Y toda la vida vendía en combo. Hasta el día de hoy vendo en combo. El que viene acá, o el cliente que yo tengo, no le vendo un producto. Siempre le llevo algo más. Si le llevo una pasta, le llevo un cepillo de dientes. O sea, siempre. Si llevo una pasta, le llevo el desodorante. Nunca. Siempre llevo algo más. Entonces, es más, siempre digo a la gente, le ofrezco. ¿Qué querés? ¿El combito o el combón? Porque hablo del combito o el combón, si él quiere un combito de 70 puntos o un combón cuando ya vas pasando 120. Entonces, ya tengo mi lenguaje, que hasta por ahí causa gracia, ¿no? Pero yo ya me entiendo y le digo a la gente lo que tiene que hacer. Vende combito o combón. ¿Sí? Pero vende. Y esto, ¿por qué te digo? Porque a veces nos ponemos excusas. Nos ponemos excusas. O sea, planteate, a ver, estoy acá. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Si vos decidiste, es más, si hoy estás a la mañana levantado, es porque estás decidido. Y si estás decidido, hacelo, amigo. No lo postergues más. No lo postergues. Porque eso es una carga y una frustración. Y no sé cómo andamos con el tiempo, pero yo te voy a contar, por ejemplo. Yo leí un libro que se llama Hazlo Ya, que también se lo recomiendo. Cuando leí ese libro, empecé a hacer todas las cosas que yo quería hacer y que mejoraban, las empecé a hacer enseguida y primero que nada. Una de las cosas, por ejemplo, y les cuento una intimidad, era planchar la ropa. A mí no me gustaba planchar la ropa. Entonces dije, como la ropa se me amontonaba y la pasaba de un lado para otro y pateaba el canasto para acá y lo escondía para allá. Y yo por ahí leí ese libro y digo, a ver, si yo nadie va a venir a plancharme la ropa, lo tengo que hacer. ¿Por qué corro el canasto de un lado para otro? Si igual lo voy a tener que hacer. Entonces, ¿qué hago? Lo hago ya. Y si lo hago ya, me saco la preocupación y de ver el canasto lleno de ropa. Entonces, lo primero que hice fue planchar. Lavaba, planchaba, lavaba, planchaba y veo el canasto vacío. Y siento un alivio tremendo. Por eso, por eso, amigo, yo lo que te quiero decir es que lo que más te pese hacer, hacelo primero. Hacé tus puntos primero. Yo el día 2, no digo el primero, porque a veces lo hago el día 1, pero por lo general el día 2 del mes, yo hago mis puntajes. Mis 300 ni se discute, pero nunca hago 300. Siempre hago más. Por lo general, tengo un promedio entre 3.000 hasta 4.000 puntos personales. ¿Por qué? Porque me quedaron clientes de la época de la timbreada. Y yo a esos clientes los amo porque ya tenemos una relación de amistad, sabemos cómo nos llamamos, sabemos cuántos hijos tienen, nos conocemos por el nombre, nos mandamos mensajitos, nos saludamos para el cumpleaños. Yo a esos clientes los cuido porque además ya hay una relación, una fidelidad, y eso es lo que te va a dar el tener esa relación con la gente. Ser genuino, ser vos. No te busques frases hechas, sé vos, sé auténtico. Y después, cuando vos te ganaste el cliente, le vendés lo que vos querés o lo que la persona sabe que va a necesitar. Yo empecé con esos clientes de antes, empecé con la línea home. Hoy le vendo todo, todo. Y, por ejemplo, lo primero que empecé a hacer fue ahora en el mes de enero, y con esto ya veo que tengo que ir terminando. Pero, usa la creatividad. Que hoy, esta mañana, te quede eso también como mensaje. Sé creativo, amigo. Vos pensá, a ver, este es mi negocio. ¿Cómo puedo aumentar la creatividad? Si yo lo hacía por la farmacia. En la farmacia yo tenía un calendario grande, donde marcaba los días que teníamos de turno en todas las farmacias, y también marcaba los días importantes que había en el mes. Si era el día de la secretaria, el día del amigo, el día de la madre, el día del niño. Bueno, siempre buscaba esos calendarios que te recuerdan todo. Y los marcaba, tan importantes como los turnos. Y eso lo hacía por la farmacia. ¿Cómo no voy a hacerlo por mi negocio ahora? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que el mes de enero es un mes, o por lo menos acá, es un mes donde la facturación relativamente baja. En diciembre, porque están las fiestas, pero más o menos, uno termina el año. Pero enero es un mes donde la gente abrieron la puerta y todo el mundo se fue de vacaciones. Y como yo ya sabía eso, hice lo mismo que en la farmacia. Enero baja, por lo tanto, yo tengo que buscar a ver qué hago. ¿Qué hago para que la gente vuelva, compre y me amortigüe esa facturación que baja? Entonces, obviamente, la creatividad. ¿Y qué hice? Le voy a contar todo. Yo a los clientes los mimo. Los mimo porque como ya busqué clientes, y ustedes también van a buscar clientes. Pónganse metas. Esto me entusiasma tanto que capaz que me paso unos minutos. Pónganse metas. Miren, si no te animás a vender, ponete metas, que sean metas cortitas. Ponele, primero que te sea motivante. Motivante. A ver, ¿yo cuánto quiero ganar de la venta? Y quiero ganar 20.000 pesos. Perfecto. Pero 20.000, no de facturación, 20.000 de ganancia de venta. El ejemplo que vos pongas. Bien, tiene que ser escrita. No en el celular. Escrita en un papel. Si vos la escribís en un papel, la vas a ver a cada rato. Escrita. Tiene que ser congruente. Si vos me decís, mira, nunca vendí, quiero vender 20.000 pesos, es una cosa muy posible, congruente. ¿Por qué? Porque vos te lo vas a creer y lo vas a poder hacer. Y vas a hacer algo conforme a esa meta. Coherencia, lo que hablaba. Lo del mal olor. Entonces, motivante, escrita, congruente, alcanzable. Porque si vos decís, ah, voy a vender 80, quiero ganar 80.000 pesos este mes y nunca vendiste, tu cerebro no se lo cree. Entonces, no es alcanzable. Hacete metas alcanzables. Y además de eso, motivante, escrita, congruente, alcanzable, medible. Esa es otra cosa. Que sea medible. Si vos querés ganar 20.000 pesos con la venta, repartirlo en cuatro semanas. Porque no es lo mismo decirle a este, tengo que ganar 20.000 pesos, que lo ves un poquito difícil, a que vos le digas, tengo que ganar 5.000 pesos. Es fácil. Es fácil. Medible. Medilo. Dividilo en las cuatro semanas. Entonces, lográs una semana y te refelicitás y te vas a tomar un helado, un cafecito, algo. No te gastes en una cartera ni un par de zapatos, porque en un par de zapatillas se te da la ganancia. Pero premiate con algo y que sea alcanzable. Pero semanita por semanita. Eso es una meta tremenda que va a tener mucha fuerza si la repartís por semanas. Y hacé lo que te dije. Motivate. Yo me motivé para tener fuerza para tocar timbre. Y usa la creatividad, amigo. ¿Qué hice en enero? En enero, como yo sabía, esto de la facturación, dije, ¿qué puedo hacer? Y bueno, el combito y el combón. Voy a hacer el combo verano. Entonces, les cuento. A mis clientes, como yo les decía, los mismos, les hago pequeños regalitos. Esto es un jabón vegetal, ¿no? Un jabón de esto que le pongo una blonda, le pongo una cintita más linda, qué sé yo. Y le hago un regalito cuando me compran el combito. Pero además, por ejemplo, ¿qué hice? Dice, mirá, a mis clientes que me compran Nutrilite o que me compran otras líneas, le dije, ¿sabés que tengo un combo espectacular de verano? ¿Vos te vas de vacaciones? Algunos me decían que sí. Bárbaro. Entonces, justo para vos que te vas de vacaciones. Otros me decían, no, ¿qué me voy a ir si con esto era pandemia? Justo para vos que te quedás. Le digo, vas a estar en la pileta, vas a ir al río. Entonces, mirá. Y miren lo que les hacía. Yo les hice, me fui a comprar una de estas telas platificadas, la cosí de los costados y le puse un brochecito. Entonces, me quedó como si fuera un estuche. Un estuche, un SSR, un estuche para guardar los cosméticos, para guardar los productos de aseo personal. Sale dos mangos esto, amigo. Pero entonces, que agarré, le puse los productos de aseo personal. El shampoo, la crema de enjuague, la pasta dental, el desodorante bucal, un jaboncito. Todo en este estuche. Este estuche sale barato. Lo hice yo. Pero lo llené de productos de aseo personal que son los que se lleva la gente por lo general. O de vacaciones. Y si no te vas de vacaciones, te lo vas a llevar al río. Crema, crema corporal, crema de manos. Entonces, con este estuchecito yo le decía, si vos te compras, esto te ganas el estuche de regalo. Y tenés los productos ya en un solo lugar. Mirá que vistoso, no lo vas a perder por ningún lado. Y me compraban el combito. Y el combito, 70 puntos. Y por ahí, después, yo le decía, pero eso no es todo. Ahí no termina la cosa. Si vos te compras y le ponía más productos, ¿no? Que sumaban 120 puntos. Una cosa también razonable. A ese, si te compras el combón, ¿qué te vas a ganar? Mirá, te ganás esto. ¿Esto qué es? Chicos, miren, yo compré estas bandejitas que estaban sin pintar. Las pinté con aerosol, ¿sí? Y estas bandejitas llevan el equipo de mate. Entonces, si se compraba el producto, todo el combón, que eran los productos que sumaban más puntos, ¿qué le daba? Le daba el regalo y el otro regalo. ¿Qué vendí? Vendí mucho más, porque era gente que no tenía pensado comprar eso. Ya tengo la relación y empezaron a comprarme. Otra línea de productos. Entonces, para mi sorpresa, ¿saben qué? En el mes de enero hice 700 puntos más. ¿Cómo? Con el combito y el combón. Eso es pensar con la mentalidad de negocio. Si yo lo hacía en la farmacia, que nunca me dio la libertad, de hecho ya les conté lo que pasé, ¿cómo no voy a hacer por el negocio, por este negocio que me da libertad y que me da todo lo que tengo, ¿cómo no voy a ser un poco creativa y no lo voy a hacer facturar lo que yo quiero? Amigos, eso es lo que yo te quería dejar en esta mañana. Que seas creativo, que inventes cosas que sean éticas, por supuesto, pero dale lo mejor a tu negocio y los clientes van a estar enamorados de vos y vas a tener clientes fieles y vas a facturar. Y si vos haces eso, la gente se lo podés decir con autoridad a tu grupo, porque yo se los muestro, les muestro los regalitos que hago, les muestro el combito y el combón, les digo LQSN, y la gente sabe que es verdad que yo estoy haciendo eso. Entonces, eso era lo que te quería compartir esta mañana. Y te invito a que seas creativo, a que te pongas una meta semanal y te desafíes a vos mismo. No lo postergues más. Hacelo ya. La venta te va a dar dinero siempre. Recordalo, recordalo, recordalo siempre. Así que los dejo y les mando un beso enorme y un abrazo virtual que llegue hasta allá, hasta allá lejos. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Betty. Tremendo todo lo que compartiste. Yo creía que vendía mucho, de verdad. Entre 600 y 1.000 puntos, pero 3.000, bien. Tremendo, mirá. LQSN, lo que sea necesario. Yo me acuerdo que en mi primer seminario fui, en mi segundo seminario no, por trabajo. El tercer seminario, que no estaba por ir, lo daba en Paraná. Viviana Rubio, lo me acuerdo, y una platina que tenía en ese momento en mi grupo, después de haberte escuchado a vos, me dice LQSN, y la quedo mirando, me dice, lo que sea necesario, pero tenés que ir al seminario. Para la convención, la primera convención mía, pasó exactamente lo mismo, me dijo lo mismo, entonces yo me lo aprendí, esa frase, porque está bueno, porque entendés que no hay excusa, tenés que hacer lo que sea necesario para ir a ese evento, para poder estar, para poder hacer el volumen, poder salir a construir, a calificar, a correr las metas, así que espectacular. Muchísimas gracias, de verdad, por todos tus ejemplos, porque para muchos acá, fuiste un ejemplo en Argentina, como hoy, en este momento, en el madrugón, hay mucha gente de Uruguay, de Argentina, nuevos en el negocio, que están aprendiendo a comercializar, que están entendiendo que más facturan, más rentables son sus negocios, así que muchas, muchas gracias de corazón, gracias por lo de los combos, también siempre me acuerdo de eso, que Betty agarraba tres productos de home, los encintaba, y ofrecía el combo, y vienen los tres juntos, decía Betty, punto, venían los tres juntos, no podía ser mal el combo. Bueno amigos, esto fue el madrugón número 43, mañana tenemos un madrugón, no tengo para confirmarles ahora, el orador de mañana, si el viernes, que está Maida, con recetas de cocina, que se pueden hacer con, con la proteína, por ejemplo, que va a estar muy bueno eso, para los que les gusta cocinar, y saber recetas, se vienen algunos madrugones, con algunos libros, que cambiaron nuestra vida, en la construcción del negocio, no sé si conocen este libro, un cuento corto, simple, pero por ejemplo, en mi caso, este libro, me ayudó a cambiar, muchísimo, mi perspectiva, aprender a callarme, y aprender a escuchar, a las personas, que me estaban guiando, para poder dar un salto, y poder crecer en el negocio, que fue lo que me pasó después, si el caballero de maduro de oxidada, está espectacular, les voy a dar un entrenamiento, en un madrugón también yo, de ese libro, como por ejemplo, Marina Neumann, va a dar otro, sobre otro libro, y así, van a seguir los entrenamientos, de todo tipo, para que nosotros, podamos seguir creciendo, y avanzando, así que nada más que agregar, a ver las camaritas, de todos prendidos, ahí vamos a, no sé Betty, si llegas a ver, todas las camaritas, de todos, pero, hay más de, 50 personas, con la cámara prendida, ahí, saludando, y agradeciéndote, por este madrugón, que tengan todo, un excelente, excelente día, esta noche, para los que quieran, a las 21 horas, hay un conversatorio, de plan de negocios, con Waldo Borosito, Zafiro, acá de Santa Fe, y, después ya, se nos viene el seminario, con Mario Rodríguez Padre, les mando, un abrazo a todos, que tengan un excelente día, y nos vemos, esta noche, o mañana en la mañana, chau, gracias Betty, y, y,